...porque siempre estuvimos los cutalquenses con la fuerza policial, esa dicotomía y esa mirada del costado. Y llegó un momento en que, como lo reclama la sociedad, de sentarnos y decirnos lo que nos teníamos que decir y plantearnos las cosas futuro. Eso fue lo que pasó cuando nos juntamos con el señor Pereira y creo que de ese trabajo, sin mirar atrás y apostando al futuro, es que planteamos, por un lado, las recriminaciones de mi comunidad y por otro lado también las necesidades de acercamiento hacia la fuerza policial. En eso quedó enmarcado este día y como se aproximaba la fecha y tuvimos un encuentro laboral en Buenos Aires esta semana con el señor gobernador y le digo, necesitamos que esto sea un poco más antes. Ahí nomás recogió el guante y adelantamos y lo estamos haciendo hoy. Creo que este trabajo que venimos sumando mancomunado con la Comisaría de la Mujer, con el refugio para las mujeres golpeadas de parte del municipio, con las cámaras, en las cuales también hicimos un nuevo zarandeo y miramos hacia adelante para ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto y hacer un uso mucho más racional de las inversiones que tiene tanto la policía como el municipio de Putalcó. Creo que esto tiene que ser bien visto por nuestros vecinos, es el cuidarnos y el apostar a nuevas unidades, a los refuerzos que hacían falta, a retomar y también con el jefe aquí en la zona, el señor Crisóstomo, decidimos por una cuestión de practicidad y de ubicación geográfica, hacer un enroque, pasar adicionales a donde estaba la Comisaría de la Mujer y la mínima trasladarla aquí en el centro.